Salvador García López, quien en esta ocasión no estuvo acompañado, como es costumbre, por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Juan Ignacio Martín Solís, acudió solo al secretario de Gobierno, quien comentó que se incluyó la previsión presupuestal para esta nueva dependencia, se creará a partir del próximo año, tiene que reformarse la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Antonio Salvador García dijo que se destina un presupuesto mínimo para la creación de la nueva dependencia, porque se presupuestó además el incremento de cuatro millones de pesos para poner a funcionar esta secretaría. Las oficinas de la nueva dependencia estatal se ubicarán en el Tecnoparque, donde estaba, o donde está ubicado aún, el Parque Guanajuato Bicentenario. Este Tecnoparque es manejado por la Universidad de Guanajuato y no será necesario rogar renta, aseguró Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno de Guanajuato. Usted lo escucha. Ya ha reprogramado dentro del presupuesto de egresos la creación de la nueva secretaría, la Secretaría Superior de Educación, de Ciencia y Tecnología. ¿Cuánto están previendo para la creación de esta nueva secretaría? Un extra aproximadamente para fortalecer su funcionamiento de cuatro millones de pesos. ¿Ahí sería para los sueldos también del personal que va a estar laburando? Es para todo, pero son cuatro millones de pesos aproximadamente lo que se incrementa al presupuesto del cual se va a separar de la Secretaría de Educación de Guanajuato.